... ...repartidos en cuadrillas, estos voluntarios de Ponferrada... ...están empeñados en encontrar a Telesforo... ...un anciano de 89 años que desapareció hace 10 días... ...cuando salió de la residencia para ir al banco... ...la búsqueda no cesa, pero la familia de este hombre... ...empieza a perder la esperanza. Muy buenas tardes, el turismo se ha convertido ya... ...en el principal salvavidas económico de España... ...los visitantes que llegan a nuestro país no dejan de aumentar... ...y eso provoca también un aumento de las contrataciones en el sector. Trabajan en bares, restaurantes, hoteles y agencias de viajes... ...también son conductores de transportes de viajeros... ...sus empleos han alcanzado cifras de récord... ...y ya son más que los que se dedicaban a la construcción... ...en la época del boom, sin embargo sus condiciones... ...muchas veces son precarias, temporalidad, jornadas interminables... ...o ausencia de vacaciones. Se están contratando personas de media jornada... ...haciendo jornadas diarias de entre 12 y 13 horas. Horas estas pagadas o no pagadas... ...con jornadas irregulares, con turnos de todo tipo... ...y en general, un poco cualificado, en general, lo hay de todo. La Asociación de Artes Escénicas de Castilla y León... ...tiene un nuevo equipo directivo que preside Tomás Martín Iglesias... ...y que el martes se reunirá por primera vez con la consejera de Cultura. Hoy hablamos con él, asegura que la falta de trabajo y de ayudas... ...para el sector hará desaparecer a buena parte de las compañías teatrales... ...de la región. Actualmente se habría perdido casi un 50% de la posibilidad... ...de contratar de las compañías, si no más. El pregón del escritor Pérez Cellida sirvió ayer para dar comienzo... ...a las fiestas de Valladolid, por delante una semana de conciertos... ...casetas y centenares de actividades. En Palencia apuran los últimos días de festejos... ...con la celebración del palentino ausente. Este año el protagonismo para el cirujano plástico Calderón Nájera... ...de Paredes de Nava. Mañana por la mañana tendremos un día muy agradable... ...pero por la tarde se complica el tiempo... ...las nubes crecerán y dejarán lluvias en zonas de montaña de la comunidad... ...en el resto nubosidad variable... ...el calor seguirá siendo intenso.